Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de BattleHSF, van a tener la IP de Premium como no Premium en la descripción. Y bueno gente, en este video literalmente me metí a bases con una estad de cada ability, así que van a ver más adelante todo lo que pasó. Vamos a pedir una metita de 120 likes para este video, que últimamente no estamos llegando a las metas, así que me las subiría mucho que dejen un like. Si sos nuevo amigo, también me ayudas muchísimo suscribiéndote para llegar a la metita de 15.000 subs, que estamos bastante cerca. También amigos, podés entrar acá al Kima de Battle, utilizar el comando Redim, y elegirme a mí que te va a dar cosas para que puedas jugar. Y por último, amigos, estoy muy cerca de llegar a los 1.000 seguidores en Instagram, así que si me querés seguir en Instagram privado, lo vas a tener como primer link en la descripción, ahí subo todo fuera mi vida de Minecraft. Así que bueno gente, sin más nada que decir, los dejo con la intro. Adiós. Tienen más amores, falsas ilusiones, las que me brindaste con todas tus malas intenciones. Ok gente, estamos acá, justo están peleando afuera de mi base, y no sé si recuerdan el video pasado que literalmente miren todas las G que tengo todavía, ni siquiera las abrí. Estuve abriendo muchísimas abilities, como pueden ver acá tengo algunas que otras. Y bueno gente, el día de hoy voy a arriesgar, miren este cofre que me preparé, ahora mismo lo voy a mostrar, pero antes les voy a explicar. Un stack de cada abilities para irme a meter a base, así que me voy a meter con todas esas abilities y todas estas protes 3 y Yarnes 3. Así que decidme mucha suerte amigos, miren todo lo que me preparé acá, bueno este me faltan 5, no sé si cuenta como está, pero bueno ustedes me entenderán. Así que vamos agarrando todos los abilities, me voy a estar metiendo en base, no sé si de suscriptores solamente, sino de todo usuario del servidor. Siéndole sincero, tengo un poquito de miedo de lo que pueda pasar, me voy a poner pociones en el ender chest, también voy a tirar toda esta armadura ya que tengo muchísimas que hay, no las voy a terminar usando. Por acá tengo una noche, así que también, y bueno gente, los traigo vuelta cuando me campeen o cuando vaya a pepear alguna base. Ok gente, acá creo que tenemos la primera víctima que se va a meter a mi base, por acá, perfecto, ahí está, se metió, se metió, yo no voy a dejar pasar el tiempo hermano, por favor. Ok, estamos bien, empezamos bastante bien, voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar madrita para tapar acá. El chaval no estaba ni agresivo, no sé qué le pasa. Ok, creo que quiero una fotarda primero, claro que sí, mi rey, nos vamos a sacar la foto, Tuki ahí, F2. Y bueno, vamos a empezar a darle, perfecto, agarró todo lo que había tirado ahí, así que God para mí se va a confundir un poquito en potearse. No sé si yo estoy mejorando mucho en PvP, amigo, o qué onda, pero literalmente siempre termino confiando a todos los chavales, me sacó el casco, pero yo me tiré una forcita a dos, así que estamos en igualdad de condiciones, el día nos sacamos la misma cantidad de vida. Perfecto, ni me afectó su sacada del casco, por lo que hasta ahora estamos en un PvP bastante bien contra el chaval. Sí, le voy a sacar yo el casco en cualquier momento, ahí está, perfecto, brother, cuidado, poteate un poquito que no tenés casquito. Amigo, literalmente se estaba tirando 200 pociones y terminó muriendo, por lo que no gastamos ni casi partnerite, misma, me dio más de lo que tenía. Miren todo lo que tenía el chavalito, ok, me sirven para utilizar las pociones en el Ender Chase, así que vamos a guardar todo esto por acá que tenía el chaval. Así que sí, sí, gente. Bueno, gente, acá le voy a abrir a estos dos usuarios, ok, metí uno solo, metí uno solo, me encantó, me encantó, me encantó, perfecto. Bien, 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 amigo, literalmente está bastante goda, amigo, está bastante goda haber metido uno solo. Me voy a poner estos partnerite acá. Tuki, voy a utilizar, ok, usó la granada, por lo que yo voy a usar este ahí, Inmunity, no me tengo que gastar ni una poción. Metería el rogue también, a ver, creo que voy a meter al rogue también a intentar matarlo. No sé, no sé, la verdad que eso no sé, lo veré más adelante. Se gastó pociones por ahora, bastante goda. Tuki, acá le vamos a pegar con el Frankenstein, nos tiramos, no, gente, se me, ay, mío, se me había crasheado todo el Minecraft. No, este la pega, ok, este la pega, tengo que tener cuidado contra este chaval. Ahí está, usé el Frankenstein, ahora, por favor, caigan los rayos, que caigan los rayos, bien, 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 se está poteando, se está poteando, me encantó, me encantó. Otro más, uno más, no, no cayó, otro rayo. F en el chat por el rayo que no cayó. Ahora me va a pegar el Frankenstein, ahí está, bien, bien, combito, 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 combito. Ok, le tiré perla agresiva, vamos a agarrar esto por acá. Mientras él me pega el rayo, yo me voy a tirar una granada, bien, ok, me tengo que potear, me tengo que potear, ahí está, fuerza 2, tengo que aprovecharla, tengo que aprovecharla, ahí está. Se tiró una Immunity, yo me voy a tirar una Resist 3 en 3 segunditos. Ok, ya puedo usar perlas de nuevo, me encantó. No, ok, me está combiando, me está combiando, no me estaría gustando que me convene, me voy a comprar una manzanita por acá. Empezaron a flechear a la mía, así que perfecto. Ok, acá me puse dos partner items agresivos, me parece bastante bien para usar una fuerza 2 en este momento, bien, por favor. Ok, se está poteando más que yo, eso sigue siendo bastante bueno. Cuando tenga en 3 segundos me voy a utilizar el Minibar del amigo que me va a servir una locura. Se tiró fuerza 2, por lo que yo voy a comer una manzanita. Ahora me voy a tirar el Minibar, el Robertito, ahí está, por favor amigo, que me ayude, me segundé, me dé una mano para matarlo. Amigo, se me está trabando el Minecraft, no sé qué hay acá, qué raro, porque encima estoy en la 1.8 como para que se me la quede. Pero bueno, ok, unos segunditos más de fuerza 2, bien, Robertito, amigo, se la bancó demasiado. No sé qué pasa con este chaval que ahora no se estaría poteando, me mató. Amigo, casi pierdo un Strike Abilities, casi pierdo. Ok, se le empezó a la guiar toda al chaval. Ok, acá uso el Will Mode contra el 25% más de daño, me parece perfecto. Creo yo que me haría falta un Combo Mode, pero no sé, no me estaría tocando o no hay de ese. Ahí me acabo de comer una manzanita para que él se tiró la granada, para que no me afecte gente. Pero este chaval se la está viviendo demasiado, me parece perfecto. Yo haría lo mismo si me tirara a una base. Ya veo que termino comiendo la Noceti. Este tiene un amigo, por lo que sería bueno cerrar las puertas en algún momento del PEP, cuando esté un poquito distraído. Genial, me poteó. Ahí, Tuki, hacemos así. Tuki, Tuki. No, abrí la puerta, amigo. Abrí la puerta. No lo puedo creer. No lo puedo creer, amigo. Que abrí la puerta, no la puedo cerrar. Ok, perfecto, la cerré. La llegué a cerrar. Ahí, amigo, pudo haber sido un momento muy feo. Foto me puso. Ok, amigo, fue tarda. Amigo, se metió a la base, no lo puedo creer. No, gente, creo que acaba de ser el mayor fail de mi vida. Ok, salió, salió, salió. El amigo le dijo que no se meta y salió. La verdad que esto me parece un muy buen PEP, amigo. Muchas gracias por ser así. Se tiró un immunity. Amigo, miren. Ok, le tiró un huevito, le tiró un huevito. Por lo que yo acá, eso es bueno de jugar con sonido porque lo pude ver, escuchar. Ahí está. No sé qué está pasando ahí afuera, amigo, la verdad. Pero bueno, yo voy a seguir con mi PEP tranquilo. Que yo creo que es hora del chaval de que ya se muera, amigo. Yo creo que ya es hora. Yo creo que ya es hora con este huevito que me tiré ahí. Tuki, perrita agresiva. Perfecto, amigo. Bueno, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, hermano? Toma, te devuelvo tus cosas. No hay problema, brother. Quedate tranquilo en mi base. No sé qué acaba de pasar, amigo, pero bueno. Vamos a agarrar por acá y le vamos a abrir la puerta. No, no te metas, hermano. Bueno, yo me salí yo. Listo, yo no quiero pelear más. Voy a agarrar acá. Por favor, salgan. Bueno, no quiso salir, por lo que yo voy a hacer acá y me voy a encerrar un ratito. No quiero pelear un poquito más. Quiero ir a campear a algún que otro chavalito. Así que bueno, gente, los traigo de vuelta. Ok, gente. Ahora vine a campear a este chavalito. Perfecto. No sé si me va a hacer pvp afuera de su base. Me dijo que lo campeé. Pero bueno, al parecer me quiere hacer pvp afuera. Yo estoy maque perfecto, eh. Porque la verdad que estoy pvpando bastante bien. No sé si es por la nueva versión que estoy usando, la 1.8. O qué onda. Pero como ya no se me laggea más nada de eso. Estoy bastante bien. A ver si lo puedo tirar a esa trap. Estaría bastante bueno empujarlo ahí. Tuki, lo tiré. Amigo, no. Justito perleo. Justito perleo. Amigo, a ver si lo puedo empujar de igual manera. No creo que vaya a poder porque me está empujando él. No quiero perder mis abilities. Así que voy a tener un poquito de cuidado. Ok, acá le pegué el Frankenstein. Acá. Bien, 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 bien. Listo, listo. Acá lo mato, lo mato, lo mato con el rayito. Lo mato con el rayito. Lo mato con el rayito. Amigo, se muere, se muere, se muere. Uno más, uno más, uno más. Por favor. Amigo, casi lo mato. Literal. Lo tiré. Ay, gente. Casi que lo tiro como tres veces a la trampa. Amigo, no puede ser la suerte que está teniendo este chavalito. ¿Con qué parte me pegó con el Willy Maw que me saca 25% más de daño? Pero bueno, a ver. Tuki, 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 por favor, caete. No, amigo, no. No tiene mucha suerte este usuario, amigo. Tiene mucha suerte este usuario. Ok, lo convié literalmente. No, lo re convié. Se tiró la granada de él, pero yo lo re convié y me tiró una granada yo. Perfecto. Tengo cinco colas, por lo que tengo que tener un poquito de cuidado con mi vida. No tengo más fuerza, lastimosamente. En cualquier momento me muero si no me boteo yo. En cualquier momento me muero. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Esa es su base. Supongo que esta es. Espero, quiero creer que no tiene una trampita. Ahí ya puedo usar fuerza 2 de nuevo. Bien. Casi me mata. Casi me mata. Me tuve que botear. A ver, ahora me boteas vos, por favor, hermano. Acá tengo para tirarme fuerza 2. Se va a meter a su base, amigo. Se metió a su base, pero yo me tiré en Ninja Star. Para meterme con él, se tiró a la caída. Me cagó. No traje antitrapa, amigo. Se tiró un minibar. Acá yo me voy a tirar uno también. En cualquier momento, amigo. Hola. Hola, ahí está. Perfecto. Minibar. Minibar. Ahí está. Me quiere matar. Me mató. Mató a Robertito, amigo. Lo tenemos que hacer por Robertito esto. Esto lo tenemos que ganar por Robertito. Este PvP, amigo. Por favor. Ok. Me tiro poción. Me tiré poción. Ahí está. Es un poquito tosco PvP ahora sí. Hace mucho que no PvPaba así. Casi que me mata. Ahí le voy a tirar el Wild Mode. Ahí está. Perfecto. En un segundito. Listo. Se lo tiré. Lo tiré. Lo tiré. Lo tiré. Lo tiré. Lo tiré. Perfecto. Bien, 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 gente. Lo matamos. Lo matamos en cualquier momento. Dale, hermano. Yo no me voy a potear, gente. No me voy a potear. No me poteo más, por favor, amigo. Dos meses voy a estar en esta base. Ok. Terminé arriba de la base por alguna razón. Voy a intentar salir de acá.